¡Suscríbete al canal! Ahora sale piccola Es verdad Cuidado con las cebollas Si no te dais cuenta Por ahí Jarvin ¡Avivo! Mira ¡Qué cabrón! ¡Corre! ¡Ve a la caja! ¡Yo te curo! Yo también quiero cajas Me voy a la caja Yo sí que voy a la caja ¡Cubrirme! ¡Cubrirme! ¿Puedes saber dónde está? Sí, estoy lleno ya ¡Madre mía! No, no, no has visto nada ¿No es buena de rayos? Yo creo que os lo habéis fallado Una coñetera arma de rayos más ¡Qué chica está! ¿Te has cogido algo ya? Yo sí, me he cogido La HK21 Está bastante bien Pero no se ha abierto ¿Munición? ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No la cojáis todavía! Vale, sí se lo voy a meter ahí ¡Coño! ¡No! ¡No pretendía meterme ahí! ¡Si te metes en este te guarpea! ¡Claro! ¡Pues si! ¡Ahora vuelvo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Joder, Juanpe! ¡Te metas siempre ahí! ¡Macho! ¡Eh! ¡Recordad que yo dejé una de los suelos! ¡Sí! ¡Es verdad! Que no voy a quedar mucho después de... Queda de aquí como este Voy a tirar de aquí una granada ¡Un segundo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que a mí, Juanpe! ¡Vamos a bajarle! ¡Ay! ¡No se ve! ¿Hay Arrastrator? ¡Sí! ¡Cuidado, Neckar! ¡Madre mía! ¡Qué trama! Queda una rastrita que es muy lenta Así que como... no sé cómo ver... Espera, espera. Yo le distro a tú ¡Baila conmigo! ¡Me encomiendo! ¡Eh! ¡Hay otro detrás! ¡Que no es Arrastrator! ¿Te quieres morir? Juanpen, sí. Siempre te cruzan, no me dejes disparar Vale ¿Vamos abajo? Sí, debemos ir abajo y... Bueno, y buscar la caja también ¡Eh! ¿Abrimos primero la otra ruta? O bueno, después de volver... No, vamos a abrirla ahora Que está el zombi Arrastrator no nos va a molestar Pero si yo coge el Juvernaute antes que la caja Ya, pero es que ahora sale speedcola, Juanpen Y ahora antes no... Speedcola de mierda Eso está cerrado Ay, mierda, no tengo que piratear ¿Cómo se hace a abrir? No hace falta, podemos dar toda la vuelta También Mira cómo corre No hace falta correr No hace falta correr Pero en cuanto, Juanpe, ¿llevas dobles? Sí ¿Y por qué no cambias de arma delante de Pablo? Espérate, vamos a abrir... No, vamos a abrir la ruta primero, Juanpe Espérate Aunque sí, ya que estamos aquí Podemos atajar Pero en cuanto tienes dobles, ¿no, Juanpe? Sí Sí Cambiaría delante de Pablo Sí Y baila una ¡Taràààààе Jajajajajajaj�!!! Qué cabrón Por bailar Si voy a colar un gol Me ha hecho el gol No veo hí zeros Y se fue Y así como se no se fue Qué cabrón Vamos a abrir la... Mira, por aqui se puede abrir la ruta mas rapido Si No, pero por aqui Es menos me la pago yo Qué cabrón, está por ahí Esperate, de hecho, esta aquí está el oso Sí, ahí está. ¿Dónde? Aquí, coño. Mira, ya ha suena la cancioncica. ¡Canción! No te veo. Ya, no, que no está ahí. Está aquí. La ñanes, aquí. ¿El qué? Aquí. Hola, soy un oso. Le digo la caja. La caja, yo qué sé. La caja se pone gatito. Bueno, vamos para abajo, ya que está la cancioncica. Vamos a matarnos cuantos zombies por abajo. Aquí lo hay, caja. Pues, estábamos con el principio, pero... Estar ciego, tío. Ya se está mal un poco ocupada, también, cerrando la combi a la puerta. O sea, tampoco diría que podrían ir mucho. Se llama el loco, pero... Se está por acá dando vueltas. Es un poco... No, es un poco bizarra, ¿verdad? No sé si esas canciones que hacen no la van más. No, no está mal. No, no, no está. Pero, te digo, las ocho están mejor. Eh. Corre, Nickars. No te pases. Venga, bajad. ¿Dónde estáis? Yo recinto la caja. Que no está de principio, pero supuestra. Que no está buena. No, puto Nickars. No me hagas eso. No remes. Haz más dinero. No, no, no. Tengo que ir a la caja. No está barata. Para más par, está bastante muy salta. Que no está... Este es el lúxido. Ya lo, sí que es par. Que no está la caja, amigo. No, no, la falca. No, no, la falca. La hiela. No, vamos mejor que la cien. Quiere salir de la caja. Ahora cuando voy a... El zon y el carácter nos van a matar. No, no, no. En la cien. Juanpetillo. Me pide porque a mi no te estaba haciendo esto. Dejad de ser unas otras. Se va a acabar la canción. No hemos entrado todavía. Creo que no puedes hacer esto. La canción dura bastante. Sí, pero bueno. Mírame esta. Es muy guay. Mírame, mírame. Mirar Pablo. No puedo mirar. Un momento por el hueco del ángel. Mírame. Un momento por el hueco del ángel. Es que, me doyis. No, no, no. El tronco es un error. El zombi esta viniendo. El zombi esta aquí con nosotros. Creo que lo mata esto. Vamos a dar toda la vuelta por debajo a lo que hay que ir. Si no hubiera estado tanto macho. Es que la caja no estaba dentro del principio. Guay. ¿Qué pasa con ya de las escuelas? Está muy lejos. Vamos allá donde vemos que... Aquí no estaba yo Creo que lo pienses ser bien Cuanto Juanpe vamos ya Mira, se ha acabado No hemos podido bajar No hay dos Juanpes, te vas a poder decir Me voy a caer Vámonos de una puñetera Es piccola de mierda Hostia, aeronadas de forma aleatoria Que tienen ya el de la idea, ¿no? Si, pero ahora cuando salgan unos cuantos más Creo que no ha acertado a la granada nadie, macho No salió No salió, pero yo me encargo unos cuantos Vamos, me pienses a un suelo a la luz Hostia, hostia Oye, lo he tirado un poco a par Estoy en el mismo segundo Estoy reminemando. Nosotros seguimos con las rabacheras. Mira como se los chupa. Qué bonito. Es fotocientífico loco, cabrón. No agarramos pie. Masticando simbaros de esta. Es imposible. La chica. Creo que se han acabado los zombis. No hombre, esto no se puede acabar. ¿Dónde está? Que me voy a dar mi dinero. Estas son muy perritos. A lo mejor quieren que nos vaya a ver. Buen perro. Está saliendo otra vez. Sí. Tiene otro hercheteo ahí. Pero aún no. Sí, va a ser tarde. La primera vez que veo que se caben los puñetros. No. Vienen perros. De todas maneras se supone que si vas al agujero en el hotel de transportas. No. Oye, es que no me he cortado al nuevo y no me quedan mal. Yo me he gastado la bala de las espectres. Debíamos irnos, tío. Estamos abusando de más. No veo por qué abusar es muy bueno, tío. Vámonos, venga, tío. Para el próximo día tenemos que chetar algún arma. Hacemos que se gasten los... Ah, qué cabrón. Si no me ha tirado. Una ayudita. Sí, no veo por qué no. Joder. No es mal que la HK tiene un UA con el balas. Pues la pistola de RAI se me ha quedado fresquísima de balas. Oye, pero aún me he sacado 4, mi puto. Sí, yo igual. Dame un arma de verdad. Soy un 4750, ¿no? Bola. Quiero un arma de verdad. Ay, es verdad, claro. Está risa. Está dando una pipa. Una pito, tío. Yo vengo a tener uno yo con una. Con una Camper. Y sigo hablando con la ventana del zombie. Ah, está el zombie suena. Está riendo. No, no es verdad. Somos hermanos de Pitones. Me cae el cojete. No, 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 no. Está fuera. Pues a dejarme el time que luego limiar en la caja. Que parece que no, pero la Pitona aún aún no hay suerte. Puto, Juan. Gracias por tu suerte, Juan. Mira que Camper. Puto, Juan. Pero a Camper que debió ser tuya manda. Hemos sacado puntos infinitos para que empieces a caer esa puta. Pues a la otra. No llamo a estos de la puta. Ni nada. De cojones. Venga, ya hace que te follen. Me dan la Lau que también pertenecía a Juanpe. Juanpe fuera de ahí, tío. Ahora abres tú, cabrón. Ya verás que uso. Saca con un chinade, que es lo que falta. Saca las dobles chetas. O el... ¿Cómo se llame? Una vez. Solo una. Yo con las Camperas y con los cojones. Vamos, nigga. El... No sé para qué se hagan caso. Listo. Que armas más buenas, macho. Si te vas a ir pillateando aún podemos hacer de roma, macho. Al principio nosotros a los chetos y luego... Eh, quedas alguno en la ventana con el zombie que quiero abrir. No tiene nada. No tiene nada que ver que yo esté bailando al lado de la cama. Voy a vivir. Juanpe, dame tu suerte. Juanpe, dame tu suerte.